muy buenas amigos y bienvenidos un día más a farming simulator 19 bienvenidos a mi canal de mister pepito lo gris hoy estamos aquí en la tienda porque hemos comprado varias cositas más vale o explicaré ahora para qué lo queremos vale tenemos dos contenedores de estos de carga vale para el camión que compremos en el en el capítulo anterior no en el otro creo que fue hace dos capítulos una pala cargadora de unos 2100 litros le caben y un contrapeso vale yo explico esta bala la vamos a usar para la carga de estiércoles vale para poder escogerla con nuestro fin y echarla a uno de estos depósitos de contenedores porque porque vamos a vender fijaos todo lo que vamos a vender aquí vale a cambio de estas cuatro nuevos nuevas máquinas vale vamos a vender dos cargadoras de estas frontales que teníamos tres nos vamos a quedar con una solo que es la que tenemos allí en el fin vale vamos a vender esta máquina que es la que recoge la que teníamos usando para recoger el estiércoles y cargarlo en los remolques vale más estos dos remolques vale vamos a vender los dos remolques y todo esto que tenemos aquí a cambio de aquello vale y ahora explicaré para qué vale vamos a venderlo vendemos aquí reparamos vendemos por 2.400 bar reparamos no podemos estar limpio un valor por 5200 lo vendemos reparamos por 2.488 lo vendemos remolque reparamos y lo vendemos por 24.290 reparamos y lo vendemos por 25.953 vale perfecto pues ya tenemos toda la maquinaria vendida vale y ahora explico el funcionamiento de estas de estas cosas que hemos comprado de momento vale vamos a montarnos en el fin y nos vamos a ir en el fin con nuestra nueva pala cargadora vamos a coplarla aquí vale y acoplamos a ver esto va en la parte de atrás vale venimos aquí y vamos a ponerle el contrapeso a la parte de atrás del tractor perfecto que también lo hemos comprado la coplamos ahí está y ya nos vamos a nuestra granja vamos para allá ya la vendremos con el otro camión yo sería raro que no le pegara el niñazo y ahora venimos con el cambio y cogemos los dos contenedores y nada hoy vamos a aparte de explicar esto para que lo vamos a usar y demás vamos a cargar por fin el ensilaje que tenemos en los dos hilos vale si recordáis tenemos dos bunkers con los dos preparados con ensilaje que ya fermentaron hace bastante tiempo vale y todavía no lo habíamos abierto entonces hoy vamos a llenarlo a vaciar los dos hilos vale uno de ellos como sabéis lo vamos a hacer en la biogas lo vamos a utilizar para hacer digestato y el otro para guardarlo en el silo para hacer la comida para las vacas vale así que vamos al lío este tractor como ya os digo esta pala la vamos a usar a cambio del que hemos vendido para llenar el estiércol para la para el huerto vale lo dejaremos aquí la pala cargadora aquí la aparcaremos por aquí más o menos vale ahí mismo vamos a dejarlo todo aquí de momento también esto vale y el tractor también aparte vamos aquí bajamos el contrapeso y ahora si nos montamos en el camión ya lo tenemos donde está aquí como veis aquí dejamos un pared de álamo que nos quedó un poco de álamo aquí del que estuvimos plantando en nuestro nuevo campo vale lo hemos dejado ahí de momento ya lo le buscaremos otra paña vale vamos a coger el remolque esté ahí tenemos ya la lana sigue aumentando y siguen produciendo lana nuestra oveja por lo que se ve le gusta poner lana vale también estamos a 9 grados en la tierra vale y 11 de temperatura en el ambiente vale para plantar el maíz necesita que esté a 10 grados hay que esperar aún un poco vale vamos a ir aumentando un poco el tiempo porque tenemos que plantar el maíz sin mal no recordáis en este campo número 6 que tenemos aquí preparado ya para para plantar el maíz pasa que aún no está la temperatura de agua para plantar lo vale mientras tanto pues vamos haciendo un poco de tiempo y adelantando el tiempo con estos nuevos cambios que hemos hecho vale vamos por aquí nos vamos a ponerle vamos a ponerle los dos remolques vale vamos a descoplar este primero y enganchamos primeramente por ejemplo este de aquí lo enganchamos un poco más ahí está y ahora cogemos el otro el remolque trasero digamos que hay que engancharle con el nuevo cargador fijaos parece un camión normal de carga habéis visto con su contenedor de carga también mola vale y ahora os explicaré el funcionamiento de nuestros nuevos contenedores de carga perfecto ahí estamos vámonos por aquí aquí en un coche no da tiempo sobrado no pero que no nos de tiempo no nos tope sabéis que son muy peligrosos conduciendo los de la guía más que ellos esto es como corre el camión corre demasiado a mi gusto porque uno pierde el control rápidamente ahí estamos a apagar las luces que se ve vale y nos vamos a ir directamente a los silos o sea perdona a los bunkers a empezar a cargar el ensilaje que tenemos ahí vamos a entrar por aquí nos vamos para allá por aquí tenemos que seguir haciendo un poco más de comida para esto como veis el vermenrugra sigue sin crecer no sé yo ya me estaba preocupando a mí un poco aquí hay mala hierba y todo hay que empezar a echar herbicida estoy dejando mucho tiempo y al final verás vale aquí tenemos esto como ya sabéis los bunkers vamos a poner la ventana de ayuda vale y tenemos dos vale como digo uno lo vamos a usar para echarlo en el silo para hacer la comida de vaca y el otro lo vamos a usar totalmente para hacer digestato vale o sea que vamos a abrir por ejemplo este abrimos silo aquí hay 111.000 litros de ensilaje vale entonces vamos a cogernos ahora el otro tractor este que tenemos aquí vamos a descoplarlo ahí elevamos el contrapeso y nos vamos para allá donde está el camión y el búnker de ensilaje vale vamos a quitar la ventana de ayuda y ahora vamos a coger el cargador este de suelo como el que hemos vendido pero el que teníamos aquí para el ensilaje vale y lo vamos a poner en este tractor nos vamos a enganchar aquí vaya borrazo le he pegado esto habrá que pintarlo ya que lo teníamos verde como el deus que tuvimos aquí pero ya pues sinceramente no pega mucho con el fin habrá que pintarlo de otro lado o algo ya iremos viendo que hacemos vaya que mal uso vale lo dicho vamos a ponernos aquí y vamos a cargar los el camión los dos camiones o sea los dos contenedores de ensilaje vale desplegamos ahí nos bajamos aquí vamos con el camión vamos a situarlo aquí vale que nos pueda cargar los dos remolques vale perfecto nos bajamos encendemos la luz trasera que nos vea bien el camión y ahora si nos montamos aquí en el tractor arrancamos arrancamos a ver que está hecho por ahí está ya está cargando veis le caben como ya habéis visto bueno no lo he enseñado caben 20.000 litros vale a cada a cada camioncito de estos donde está donde está a ver más para adelante le caben 20.000 litros son 40 que está bastante bien si os acordáis el otro que teníamos le cabían 21 vale entonces pues por cambiar un poco y hacer algo nuevo pues hemos conseguido hemos comprado esto vale que no está nada más ahí vamos llenando vamos llenándolo fijaos aquí hay bastante bastante silaje tenemos un silaje aquí para vender si quisiéramos ¿sabrá llenado ya el camión o qué? yo creo que si no a ver todavía le quedan poco le quedan 4 es que hay que estar moviéndolo para adelante y para atrás si no, no lo recoge a ver creo que ya no a ver no carga más o qué qué le pasa que no carga ¿por qué no coge? a ver a ver a ver tío está apagando esto que a ver así hasta que no se coge el punto es que hay mucho en silaje aquí ¿eh? a ver 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 venga vamos vamos a ir rápido hombre ¿eh? a ver que están dando los palantes para atrás ¿hí? ¿qué hay no? a ver a ver a ver a ver 34 ¿cuál es falta? a ver vamos a seguir para adelante otro poco no coge de cuesta bastante grande, si es que como es un mod tampoco podemos pedirle gran cosa coge o ya no coge más me cuesta a ver ahora yo creo que esta ya, llevo diciéndolo una hora de que esta ya cargado yo creo que si a ver lleva luz me parece el o no es luz lo que lleva ahí arriba me parece una luz a ver no me coge más el camión, no recoge más la no llena más el repuesto no no llena más yago bueno pues vamonos a descargarlo el top no se porque no lo rellena más en fin, vale vamos a descargarlo en el silo son cosas que pasan con el farming que fallan más que una escopeta perdidona pero bueno, es lo que hay como digo vamos a llenar el silo de ensilaje vale, vamos a ver primero uno este primero y ahora este ahí está fijaos como se basculan los dos están bastante molones vale, pues vamos otra vez para allá lo he visto que esto también lo hemos arreglado, vale hemos hecho aquí una especie de dos caminitos uno para entrar al silo y otro para por fuera del silo, veis con su cerpe es bien arreglaico por lo dicho vamos otra vez para allá nadie mía como corre el camionete vamos a hacer pedazos pues no se porque no acepta bien el la carga esto así que como es un lo sigo con la paz la cargadura pero es que necesita una cuchara grande que ocupe bastante vale arrancamos y vamos a decir carga ahí quieto parece que está cargando ahí ya llega al final ahora parece que va mejor no? o mejor no hablando yo creo que a lo mejor no hable ahora parece que va bien si ahora parece que va bien si vamos a ir dándole para adelante y nosotros y para atrás el camino porque si no a ver que cargue este ahora es que hay que ir poco a poco no podemos saturarlo si no si saturamos la máquina la hace porra yo creo que ya no lo hable yo creo que ya no vamos a darle otro poco para la otra vez yo creo que ya no coge a más no más o menos ha sido como antes vamos a fijarnos en el siguiente día a ver lo que carga si carga lo mismo 33.800 entonces no llega a 40.000 tío se queda media ya faltan casi 7.000 8.000 litros ahí casi de carga tío pero bueno lo que hay a ver descargamos y descargamos ahí está la verdad que descarga rápido eh fijaos esto como se levanta el camión no habéis fijado ahora lo vamos a de otra vez como se levanta la suspensión vale pues llevamos unos 70.000 litros quedan 100 y algo lo que había vale nos quedará un viaje medio o así vale si cargara los 40.000 bien pues bueno pero parece que no quiere cargarlo bien vale ya estamos aquí otra vez montamos en el tractor otra vez arrancamos eran 33.800 y algo lo que le había cogido la primera vez ahí está ahí está vale ahí van para delante un pasito ahora parece que va mejor otra vez pues según por donde le da a ver a ver a ver a ver si se pasa al galanto a ver a ver no se lo que quedará en el silo eh le quedan 15.000 Ahí está vale, yo creo que ya, ya sé que ha hecho aquí, porra, cuéntame ahora a ver, lo que mala fuella tiene esto si, más o menos está cargando lo mismo que antes ni más ni menos no sé por qué no llega a cargar los 40 mil vamos, son todos más, pues 33.517, ya de ahí no pasa, se queda en 33.100 ni adelante ni atrás bueno, pues ya está hay que apañársela así 33.600, más o menos como antes en fin bueno, pues seguimos ya no queda solamente un porte de encilaje para el sillo el siguiente irá para la biogás fijadlo de la suspensión que digo yo como se levanta el camión ¿eh? ahora se baja yo no sé si es porque toca arriba o porque lo hace la suspensión a lo mejor porque toca arriba el remolque no crees vale vamos al último viaje sigue habiendo 9 grados son las 12 de la mañana sigue sin sin subir los grados del suelo no quiero que se nos haga muy tarde para plantar el maíz y no sé si lo haré fuera de cámara o en un vídeo vale vamos por aquí seguimos este está ya apuntándome al remolque parece un un objetivo de esos que va apuntándote vale pues ya lo acabamos aquí ahí está y dejamos hueco para la nueva hierba que de pronto vendrá ahí perfecto eso nada vale levamos paramos plegamos la nueva máquina y que lleva luz ¿veis? lleva luz aquí ¿habéis visto? mira lleva aquí una luz pasa que como es de día pues no se aprecia ahí también lleva y aquí también lleva 3 está bien vale bueno esto lo dejamos aquí porque como os digo vamos a a seguir para este que hay aquí para hacerlo digestato ¿vale? vamos a producir el digestato vamos a darle un poco para atrás bajamos paramos las luces y vamos a destaparlo y vamos a destaparlo a ver cuánto hay aquí aquí tenemos 107.000 un poco menos vale bueno está bien con eso a ver lo que producimos de digestato vamos a vaciar este que bueno este lo vamos a dejar aquí ahí está no quiero dejarlo todo ahí y nos vamos con este solo vale vale ahí está madre mía que dañazo le pico no solo lo hacía con lo otro con el remoto vale apagamos luces nos vamos para allá y como os digo lo vamos a ir dejando por aquí en el próximo capítulo si no en el próximo o en el siguiente empezaremos a producir ya el digestato en nuestra propia biola con todo este ensilaje que tenemos aquí vale nosotros vamos a ir preparándolo porque como os digo también tenemos que echar herbicida a la a nuestra plantación mirad como está la hierba si está ya eneno plantar el maíz en fin pero eso será ya en un próximo capítulo paramos aquí nos despedimos un saludo suscribiros si no lo estáis gracias a todos gracias a todos por estar ahí chau chau